Bueno, aquí les mando un saludo desde Torrepeliche, Lucerna San Giovanni y Torrepeliche son dos pequeñas ciudades aquí en el Valle Valdense, son las principales, están unidas, están pegadas una a la otra, hay un kilómetro de diferencia una con la otra y la une una avenida llena de árboles muy lindos. Y aquí atrás mío, aquí, este, dice Colonia Valdense, República Uruguaya, porque Lucerna San Giovanni es el único pueblo de Uruguay, excepto Montevideo, que está hermanado con Roma, Lucerna San Giovanni, de aquí de los Valles Valdenses, está hermanada con Colonia Valdense. Por eso tenemos acá el escudo del departamento de Colonia, en Colonia Valdense, sí, en el video tal vez sale al revés, yo lo leo al revés, pero le voy a mandar la foto, ok, bueno, y le voy a mostrar algo que tengo aquí, que son las ovejitas maravillosas, una cosa, una cosa fantástica. Vamos a cruzada, vamos a cruzada, vamos a cruzar la calle, y les voy a contar un poquito, antes de que empiece a llover fuerte, y me voy para casa. Está, está fantástico, lo de los, las ovejitas, aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!